Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Emelin va a dar el intro hoy. De la bienvenida a Emelin. Hola amigos, bienvenidos a todos por ahí. ¿Verdad Emelin? Pues sí. Pues sí. Sean bienvenidos a otro nuevo video más. Wow, muchachos están practicando ya eso. Le voy a dar ahorita la rubia a ver qué tal le sale. De la bienvenida. Hola amigos, buenos días. Ya se levantaron. Ya se levantaron. ¿Qué más? Solo eso. Amanecieron pensando en mí. No, sí, o sea, la bienvenida pues como se da todo una bienvenida algo larga. No puede. Tiene que aprender y así. ¿Usted Cindy? ¿Usted Cindy? Yo tampoco. Yo tampoco. Mira, usted jugar quiere. Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, estamos por acá con esta familia. Vamos a hacer entrega de otra ayuda más. De la que es ropita. Entonces, pues acá nos encontramos. Doña Brenda. Así es de que no se pierdan este video. Estará buenísimo. Entonces, vamos a ver qué tal. Acá está Nano con la otra bolsita. Y allá anda Cindy con la otra, la pareja. Andan ahí, miren, muchachas. Ella misma. La pareja. Y la pareja. Cuidado Cindy. Y uno de los capotes. Sí, la pareja. La pareja porque miro que no agarra a la Emily, mira la pareja. ¿Qué quiere que hagas? Y las manos mete, mira. ¿Ya viste? Ya viste, dice. Bueno, entonces vamos a entrar acá. Y bueno, ya estamos adentro de su patio. Solo que vamos a entrar aquí al hogar de ella. Entonces, vamos a proceder. Caminen, chicas y chicos. Bueno, casi solo dos chicos andamos acá. Entre tres chicas. Buenas, nena. Buenas. ¿Qué tal amanecieron? Ahí un poco con gripe. ¿Está pegando eso, va? Sí. La gran, está dando duro la gripe. A ver, ¿qué será? Mucho calor, digo. Es que las mañanas creo que amanece muy helado. Andamos la eco, cabrón. Cabal. Y como la hay mucha sol, somos 100% de la costa. Entonces, nosotros sentimos calor. Y viene un medio frito. Son enfermas, no es bien. Quiere ganas, hombre. Uno nada quiere. Nadie se va a librar. Yo todavía, gracias a Dios, no me ha pegado. Pero espérate, vamos a ver. Uy, uy, espero en Dios que no me pegue. Ahí está. Ahí estamos. Entonces, doña Brenda, aquí estamos nuevamente, mire, con otra ayuda más de ropita. Entonces, acá los compañeros van a hacer la entrega. Van a hacer, ellos van. La Emeline. La Emeline. La Emeline vendrá. La Emeline es mi pareja. Ella sí la presiona. Ahí sí la jala. Uy, no, la Cindy. Ay, no, Cindy. Es que aquí hay un montón de huevo. Y Cindy, ¿y usted qué onda? Ella es mi pareja. Ahí sí, ven. Es mi pareja. Ah, ya viste. Bueno, Cindy, se va a comportar. Yo soy su pareja. Tranquilo, Nero. Mira la Jessy, se lo observa. Ay, sí. ¿Y cómo se pelean por él? Ya vio. Dos mujeres, un camino. Ay, sí. Y por mí nadie se pelea. Por mí nadie se pelea. Está bueno. Nadie me quiere todo. Me voy a jugar con un gusanito. Entonces, bueno, doña Brenda, acá pues no sé, tendrá algo que decir usted, agregar respecto de esta ropita que ha llegado a sus manos. Les agradezco mucho porque cayó del cielo, porque miren cómo anda, zapatojita y toda chuca. Ay, mi neno. Eta chivea. De arrancarle un diente, iba. ¿Ah? De arrancarle un diente, iba. Sí, se te va a caer un diente. ¿Cuál es? Miren cómo tiene los dientes, miren, le salió otro. Ajá, encaramado le decimos a otro que se le salió uno con el, a la parte del otro. Sí, lo tiene casi pegado a la lemita. Joder, ahora. Entonces le tiene que liberar el espacio. Ajá. Y como lo tiene flojo. Ajá, lo tiene flojo, ¿viste? Miren, amigos, aquí sin anestesia quitan los dientes. Ajá. A mí también, yo, yo también, ¿quién de ustedes no se arrancó un diente? Solito. Con el hilo, ah. ¿Y usted ya sí se arrancó unos dientes así? Mi mamá con el hilo me los arrancó. Miren. Miren. Ya, ya, ya. Va, entonces se lo va a arrancar, miren, no va a llorar, va. No llora, ya van dos con ese que lo van a arrancar y no. Ay, pensé que... ¿No llora? O sea que ya se acostumbró, ya. Ya no siente, ya. ¿Ya no sientes? ¿Ah? Las muelas, sí. Las muelas, sí. ¿Y la Roxana que ella sola se arrancó una mola de terriba? Nada, no, la cordial, esa le está cayendo ya. La verdad. Y se la jaló así, todo jaló en el hilo y ahí venía la mola. Porque yo creo que ya la tenía demasiada floja. Le dolía un poquito, así. Y me vas a estar tiene que le dola un poquito, un diente, una mola, y ahí se la afloja y ahí se lo arranca. ¿Qué cara hacen las batallas? Que no se hiciera así porque la mola es más peligrosa. Sí, exacto. Porque la mola se desangra. Se desvasea. Sí, no, sí, las muelas son bien peligrosas. ¿Sí? Es la más grande, la más grandecita. La segunda. Ajá, la que se le sigue, la Lexis. Ah, o sea, de mujeres, la... ¿Cuánto es la mola? Cuatro. Cuatro. Buenas. Buenas. Sí, pues. Ajá, es la primera de la senda. De la de ajá, exacto, de las hembras. Muy bien grande, mamá. ¿12 años tiene? Sí. Está bonita. ¿Pasándole? Ya va creciendo poco a poco, ¿verdad? Sí. Es chivía. Cabal. ¿De dónde va el niño central? Ah, ¿desde allá? Sí. Sí. Sí, dice allá. Sí, por ahí me contaron que anda uno detrásito, ahí. No, no, güey. Sí, las hembras quieren más cuidado. Ajá. Sí, va, Rui. Yo por eso cuido a Rui, ya dime. No, pero así, dime. Un día dice uno, un día otro. Decidita quién dice, mira. Así, así. Ya viste. La crena, no, muchas andan buscando. No, hombre, hay de tener cuidado con las hembras. Sí, bastante. Porque, imagínese, pues, es muy peligroso. Entonces. Ya viste mucho, bastante. Sí, exacto. No hay que descuidar. ¿No sale? No. O sea, que usted solo traía a Alexis y a ella, va, desde cuando se metieron de edad del terreno donde mi tío Carlos. Ella. Mira, dame venir, ¿no? Ella también. Sí, ella era la que estaba chiquitilla, cuando estaba así, ¿ves? Mira, mía. Ella era la chiquitilla cuando estábamos ahí. Bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que estén bien. ¿Y cuándo es el año? Ella. Dos años. Ya va a salir. ¿Terminaste porque como es siete tía? No, pero está grande. Está grande. Está grande. De siete meses. De siete meses. Ajá. ¿Y ya camina? Ya. Ah. Gracias a Dios. Lo que pasa es que está así porque está chiviada. No, y como está malita. Sí. Se habilita. Yo tengo un amigo. ¿Y cómo es eso que siete tíos va ahí? Así que, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que... ¿No desarrolla bien? No desarrolla. No desarrolla bien su cuerpo, va. Ay, no, por decir... Pero ella está bien bonita. Porque desde que nació no me recibió la chiche. ¿De veras? ¿Ese bote leche? No, no creo. No, nido. Nido. Ajá. Ajá. ¿Y eso le da? Sí. Lechenido le da. Ajá, lechenido. ¿Y qué le vale a ese bote? 161. A la quincena hay que sacarlo. Ajá. Y después se gasta. No, pues como igual. No me recibió la chica. Pero por lo mismo como es... Porque es muy chiquitita. Exacto. Y no agarró... Porque se gira la boquita. Ajá. Por eso. Y chiquitillito. Me imagino que como así. Cuidado, nero. ¿Dos libras no pesó? ¡Dos libras! ¿Dos libras pesó? ¿Cuánto? Por eso dijeron que no se me va a lograr. ¿Por qué? Pero... Pero... Miren, pues lo que pasa es que nosotros aquí en la tierra decimos uno, pero el que... El que decide y... Y allá arriba. Dios es el que da la vida. Entonces, como dice, va de que Dios está con uno y... Sí. Dios, por muy rebeldes que seamos, yo siempre lo... Sí. ¿Le gusta a Rubi y se la regala, a ver? Sí. No, me la regalamos. La Rubi la va a adoptar, a ver. Ah, sí. ¿Se va con ella, nena? ¿Estás con ella, Bertita? Bertita. ¿Berta se llama, entonces? Berta Julia. Berta Julia. Ajá, lleva el nombre de mi mamá. Ah, ¿ustedes se conocen? Son amigas. Son amigas. Sí. Desde chiquitas. Jugaban. Son amigas. Jugaban. Con ella jugábamos. Ajá. Ella era mi vecina. Otro lado, aquí, por ejemplo, aquí vivíamos nosotros y había el otro lado de la casa. Oh, sí, pues. Bueno, lo importante es de que estén bien, ¿verdad? Entonces, pues, ya que, pues, para estas fechas es fechas de que algo, uno desea algo, algo así, ¿verdad? Entonces, pues, nosotros le venimos a dejar esta ropita, esperamos de que les vaya a gustar, ¿verdad? Y así mismo, pues, vamos a agradecer en general. ¿Ustedes tejieron aquel día? ¿Se las ponen? Oh, sí, pues, está bien, me alegro. Entonces, pues, igual ahí vienen surtidas de mujercita y para ustedes, ¿verdad? Entonces, amigos y amigas. Bueno, entonces, amigos, dejamos por acá este video. Saludos, bendiciones, nos vemos. Bueno, doña Berta, ahí estamos.